Emocionados de estar nuevamente en la Sultana del Norte, los integrantes del grupo regiomontano El Duelo se presentarán el 4 de febrero en Monterrey en su gira Un Hombre con Suerte. Que se divierta, nosotros esperamos que salgan felices del evento, que salgan cantando las canciones del duelo, que salgan sin voz. Aseguraron que el concierto no tendrá límite de tiempo y el escenario será 360 para que el público pueda estar frente a ellos en algún momento. La agrupación informó que en marzo saldrá su producción discográfica Eres Vida. Este disco es más romántico, cada disco trata de darle una temática y este disco viene súper romántico, como escuchamos ya la canción de Un Hombre con Suerte, ahora viene el segundo sencillo que se llama Eres Vida. Tratamos de poner una que otra más adolorida, pero más está enfocado en lo romántico. Con información e imágenes de Cristina Venegas, corresponsal en Monterrey, Notimex. Con información y imágenes de Cristina Venegas.